Música 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 Señor, que me salga, tu amor, te pasará por el rey de ti. Tu amor, que me salga, tu amor, te pasará por el rey de ti. Volve a ti, mi amor, con mi solida, volve a ti, mi amor. Tu amor, que me salga, tu amor, te pasará por el rey de ti. Tu amor, que me salga, tu amor, te pasará por el rey de ti. Tu amor, que me salga, tu amor, te pasará por el rey de ti. ¡Ale, estamos fuertes aparte! ¡Aquí! ¡Aquí en este momento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!